aquí vengo haciendo un pequeño vídeo para que vean el día de su vez de la nevada ahorita son las 3 o 4 de la tarde y miren que hemos estado limpiando todo el día tratando de dejar lo más limpio posible miren en la mañana amaneció los palos bien llenos de hielo porque la noche estuvo cayendo mucho hielo y se ha deshecho bastante porque estuvo caliente todo el día miren estuvimos limpiando para poder salir la calle ya está más limpia estuve limpiando esa subidita también porque se pone bien lisa miren el techo como está ahora es 16 de noviembre del 2018 miren allá y en la mera puntita de ese cerro allá hay muchas casas aunque no parezcan miren me costó mucho limpiar ahí porque cuando ya se ha pegado como fue hielo que cayó y nieve estaba bien pegado eso pero lo que hago es que le pongo la sal primero y ya espero un rato que sea blanco y luego ya es más fácil para poder limpiar miren miren allá el vecino miren no ha limpiado miren está blanco todo lo importante es que las calles principales estén limpias por cualquier emergencia que uno tenga ya puede salir miren miren allá abajo estábamos preocupados porque se los acabó la sal tenemos que ir a preparar para seguir teniendo reservadas miren el jardín las florcitas que tenía se secan ya no soportan ya con la nieve se secan miren una mañana quería tomar los palos que no estaban bien cubiertos de lleno miren .. pero ya no pude salir miren miren y este ha sido el pequeño video y espero que les guste el video y saluditos y hasta la próxima Miren Gracias.